Bienvenidos a todos, mi nombre es Simonet. Quiero agradecerles a todos por su apoyo. Cuando empecé este canal, la idea era de hablar de criptomonedas en general, pero encontré este grupo vibrante de titulares de XRP, entonces decidí nombrar al canal XRP hoy. En mis videos hasta ahora he intentado brindarles información para que puedan ver que XRP es algo especial. Es difícil ver eso con toda la incertidumbre en el mercado. Hoy les traigo una de las mejores evidencias que podría probar de que Ripple y XRP son parte del nuevo sistema financiero. Desde el primero al 22 de junio de 1944 en Bretton Woods, New Hampshire, en los Estados Unidos, los delegados de 44 países se reunieron para acordar una serie de nuevas reglas para el sistema monetario internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial. Se llamó la Conferencia de Bretton Woods, oficialmente conocida como la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas. Los dos principales logros de la Conferencia fueron la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Se estableció oficialmente el 27 de diciembre de 1945, cuando 29 de los países participantes en la Conferencia de Bretton Woods firmaron su convenio constitutivo. El Fondo Monetario Internacional debía ser el guardián de las reglas y el principal instrumento de gestión pública internacional. Antes de Bretton Woods, la mayoría de los países seguían el patrón de oro. Esto significa que cada país garantizaba que canjearía su moneda por su valor en oro. Después de Bretton Woods, cada miembro acordó canjear su moneda por dólares estadounidenses y no por oro, y así fue como el dólar estadounidense se convirtió en la moneda de reserva mundial. A raíz de la crisis financiera mundial del 2008, algunos responsables de la formulación de políticas sintieron que era necesario un nuevo sistema monetario internacional que algunos de ellos denominaron el segundo Bretton Woods. Y así fue que el 20 de octubre del 2015, tuvo lugar lo que ellos denominaron el segundo Bretton Woods. Se le llamó el Button Woods Gathering . En otras palabras, la reunión de Button Woods, donde la tecnología digital del valle de Silicon se encuentra con el dinero de Wall Street. Esta reunión se llevó a cabo en Nueva York y fue alojada por The Economist. The Button Woods Gathering es la conferencia financiera insignia de The Economist Event. Este evento tenía como objetivo preparar a los legisladores y reguladores económicos de los gobiernos, los bancos centrales, las instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos de control del mercado para la revolución de las finanzas digitales. Las empresas que asistieron al evento incluyen American Express, BlackRock, el Douche Bank, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, Goldman Sachs, JP Morgan, MasterCard, el Banco Mundial y las Naciones Unidas, sólo para nombrar unos pocos. Pero en esta reunión estaban todas las personas, instituciones y empresas más poderosas del mundo, y entre ellos se incluyen empresas que pertenecen a los Rothschilds y los Rockefellers, las dos familias más ricas del mundo. En esta reunión hubo una sección llamada el momento Uber de las finanzas. Como todos sabrán, aquí en Norteamérica, Uber revolucionó totalmente el negocio de los taxis. Aquí los expertos discutirían qué tan rápido y cuánto esta ola de innovación tecnológica cambiaría las finanzas. ¿Qué significará eso para la economía? ¿Cuál será el cronograma para la interrupción? ¿Y qué empresas serán las ganadoras? Permítanme repetir el último punto, porque este es el objetivo de este video. Debían de determinar qué empresas saldrán como ganadoras en el nuevo sistema revolucionario financiero. Esto es sumamente importante, porque el director de esta sección, aunque usted no lo crea, no era otro sino que Chris Larson. ¿Y quién es Chris Larson? Chris Larson era el director ejecutivo y cofundador de Ripple Labs, la empresa que está asociada con XRP. Amigos míos, qué coincidencia. Y no es un cuento de hadas, es historia que se puede verificar. Los planes para lo que ellos denominaron la revolución de las finanzas digitales y las decisiones sobre cuáles empresas saldrían como ganadoras se tomó en esta reunión de Buttonwoods Gathering. Creo que todo lo que está sucediendo con Ripple, la demanda e incluso en el mercado de criptomonedas en general, es una táctica de estancamiento mientras que se completan los preparativos finales para el nuevo sistema financiero. Ustedes han llegado tan lejos. No se salten ahora del barco, a pesar del precio de XRP. Esto no es consejo financiero y es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.